Alrededor de las 10.50 de la mañana, el alcalde con licencia de Benito Juárez, Gregorio Sánchez Martínez, llegó a la Procuraduría de Justicia en el Estado para presentar una denuncia contra quien resulte responsable sobre las amenazas telefónicas que recibió su esposa Ñurca, Saliva de Sánchez, además de su suegra. El candidato a la gubernatura dijo que recibió una llamada telefónica a su domicilio, al celular de su esposa y de él, donde argumentaban que si no se retiraba, ya sabía lo que le iba a pasar. El agente del Ministerio Público de Guardia, Fernando Alcocer Martínez, abrió la averiguación previa 2774-2010 por el delito de amenazas contra quien resulte responsable en agravio de Gregorio Sánchez y Ñurca, Saliva. El alcalde con licencia dijo que acudió al Senado de la República. Por eso fui a ver al presidente del Senado de la República, donde me atendió de forma personal y me dio su palabra que iba a ser una comisión del Senado de la República, integrada por senadores de todos los partidos, para que vigilaran los procesos electorales y todas estas anomalías que están sucediendo. Asimismo, señaló que dentro de la Procuraduría están fraguando ilegalmente expedientes contra él, al igual que bajo presión en la Procuraduría General de la República. Finalmente, que la denuncia presentada le dará seguimiento a través de la Comisión de los Derechos Humanos y de otras instancias. En la cámara, Jonathan Díaz, voz Ricardo Torres, para Notivisión.